muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo dice racing todo sobre el karting habéis visto que copa se ha venido para casa si chicos el campeonato la usk la categoría oca del 2022 luego os explico un poco pero hoy os traigo muchas noticias para el canal así que no os lo perdáis bueno 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 pues aquí tenéis la gorra del podium de joe los pases de carrera tanto de del piloto como del mecánico esta es la copa de sarno del último de la última carrera de la usk master series desde la categoría oca del 2022 vale de la cual toni car ha sido vencedor este año vale de la usk en la categoría oca con joe tourney felicitaciones a todo el staff tanto desde los motoristas el jefe todos y yo que por supuestamente he sido el mecánico de joe así que un placer muchísimas gracias por el gesto de regalarme esta copa que se viene para casa que seguro que al garaje le viene que estupendo aparte tengo que cambiar también tengo que firmarme por simo un saludo simo que también ganamos otro campeonato en el 2020 creo que fue en el 2020 de otra usk de dos carreras pero bueno esta era de cuatro súper contento vale de primer campeonato de este año ya ha ganado así que vamos a ver qué nos depara el tema de carreras por eso también he estado un poco digamos los he tenido un poquito olvidados perdonadme chicos pero bueno estaba muy concentrado en tema de las carreras también el hecho de que de sarno cogimos chivita beckia cogimos el ferry no como en este de en este vídeo de rumbo a azuera no cogimos ese ferry a barcelona de barcelona portimao vale entonces entre las 20 casi las 24 horas de ferry más 20 horas más de viaje con el camión pues claro el teléfono lo he tenido olvidado prácticamente pues como ya sabíais vale que en un history lo puse así de strange y tengo aquí un tecno vale para hacer la réplica de un piloto vale de un cliente que este de momento lo dejamos un poco el stand by aparte de que tiene poco trabajo os haré un vídeo solo el fórmula lo tenemos listo para la próxima para el próximo día que queramos ir a bueno igual que fórmula el fórmula lo tenemos listo ya con el desarrollo cambiado para la próxima vez que volvamos a lo nato a ver si mejoramos los tiempos vale y aquí tenemos el car nuevo es un car que muchos me estáis pidiendo vale un car no es un 100 no es directo entonces como podéis imaginaros queréis verlo queréis verlo si es otro car antiguo un caceta chicos un caceta del año 2000 un tonicard extreme está un poco que tiene más faena que nuestro aquí su compañero pero mirad mirad y cuánto trabajo tenemos ahí bueno pues qué os parece el tonicard extreme vale es un es un tonic a z 125 caceta del año 99 2000 vale ahora exactamente por qué porque el modelo extreme salió al 96 97 vale y el depósito era como el del fórmula vale con él no tenía palometa vale era todavía introducido por dentro del chasis por debajo de la mangueta os quería la verdad que lo que lo cogí en nápoles vale en la pista de sarno pero bueno por circunstancias del viento del trabajo como podéis ver al trabajar para la carrera con turna y eso pues al final terminé tarde no pude grabar el cómo se lo compraba al chico me hubiera gustado habernos lo enseñado allí en pista con el ambiente de las carreras pero bueno pues lo que os decía vale es del 99 está bastante original aparte del volante que no está que es un esparco que le han puesto si seguramente si éste ya está cascado no quiero saber el antiguo pero bueno tenemos mucho trabajo pero seguro que quedará igual que el fórmula mejor aparte a éste le tengo una sorpresa cuando lo terminemos esto es un proyecto que quiero que dará mucho que hablar espero que os vaya gustando suscribiros si no estáis suscritos al canal y sobre todo hacerme saber si os gustaría que hiciéramos streaming vale mientras los restaurar en vez de haceros un vídeo xx no hacer un extreme vale un live stream para mientras que los restauramos así me veis trabajar en directo y podemos ver pues los detalles en el momento porque por ejemplo mirar mirar que me he encontrado aquí creo que hay otra solución mejor que poner un tornillo de métrico 8 de llave en d6 pero bueno mirar las condiciones tornillos flojos tenemos que volver a trabajar las pinzas como en el otro pero bastante original no sé que haremos con el tema la pintura los plásticos están un poco cascadetes el depósito ya lo tengo medio encontrado vale porque muchos me decís otras como citamos el amarillento del depósito yo de momento no encontrado ningún producto vale que tú lo eches de esta parte es quemado por dentro de las gasos de la gasolina y del aceite o sea la mejor solución para un depósito como este es buscar uno nuevo porque ya veis la diferencia del fórmula a este que era como estaba antiguamente pero bueno contento porque ya veréis que este car va a dar de hablar así que nada es al final tenemos un caceta vale no me esperaba volver a tener otro car nuevo ya este año pero bueno ha sido una ocasión que encontrado y veremos el resultado espero que os guste vale no os perdáis no será la saga tan tan larga como la de fórmula porque yo sé que al final os aburre tanto garaje yo sé que queréis chicha y espero daros la estos de esto este año así que gracias a todos por el apoyo que me dais dar un fuerte like si queréis que volvamos a revivir este caceta y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos